bien y bien y bien mis pequeños grugos bienvenidos una vez más a magic blog pk hoy tenemos un vídeo muy 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 especial porque no estoy solo sino que estoy colaborando con mi buen amigo chris mtg que tiene un canal de youtube también dedicado a magic y os comento que en el día de ayer nos enfrentamos en un duelo a muerte él y yo con un resultado indeterminado que vais a ver debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace a su vídeo en su canal para que os paséis por allí os suscribáis hace un contenido súper interesante y divertido os va a gustar muchísimo y así podéis ver además esa partida fratricida en la cual jugamos él y yo ayer y hoy haremos la revancha os quiero comentar otras maneras el mazo que jugué ayer en su canal es el este mazo naya 3 source que me he inventado que me saqué de la manga que es súper interesante el cual también debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado completo de este mazo por si queréis probarlo naya verde blanco rojo y lo que ocurre aquí con este mazo es que yo quería jugar el bailarín de pies veloces y madre mía qué criatura la verdad es que es espectacular tiene difícil encajar en algún tipo de mazo pero es que por cuatro de maná pocas criaturas hacen tantísimas cosas y las hacen también merece muchísimo la pena probarla y ya digo esta es una naya de tesoros generar tesoros a base de magda en la hermana con la centinera poder jugar bailarín de pies veloces de tercer turno carruaje de sica de tercer turno dragones del puente dorado de tercer o cuarto turno incluso también igual que reni 7 o sea que es como como podéis ver es un mazo de aceleración y luego de criaturas de enorme calidad y poder además de un buen plinx walker y un buen vehículo que acompaña a la perfección removals pocos tampoco hay que exagerar pues postura valerosa que es versátil que removal y también protección y ausencia patria que es un removal eficiente aunque de ventaja al rival además también represa la tornadora que mata incluso adelines que aguantan cuatro o muy importantes también las rafines que también aguantan cuatro luego para completar post criaturas aspirante luminarca que es la gran criatura blanca del formato quizás no y ángel de la legión para todavía más ventaja de cartas a largo plazo que podéis ver aquí en el banquillo este es el mazo que jugué ayer en el canal de criss como digo debajo del vídeo en la descripción os dejo el enlace a su canal y a este vídeo en particular para que podéis ver las partidas que jugamos yo jugué sanaya y en el día de hoy voy a jugar de nuevo contra criss y voy a jugar con esta esper mid range que bueno aquí ya no me he complicado mucho la vida es la misma del new capena championship que hizo top 8 el pasado fin de semana y que bueno lógicamente es un mazo muy bueno ya ya traje hace unos hace unos 10 días unos 10 días más o menos una esper tempo parecida a esta realmente mid range tempo bueno era esper tempo muy parecida a esta como digo y ya vimos los buenos resultados que dio rafine es una de las mejores criaturas del formato y sin duda esta combinación de colores si la tienes disponible pues vas a jugarla casi siempre no está rafine bueno pues este es el mazo que voy a jugar a continuación contra contra criss en su canal en aquí en mi canal y os voy a dejar también debajo del vídeo en la posición el listado de este mazo por si lo queréis exportar a magic arena no tiene mucho misterio y además os lo comenté hace poco como podéis ver el color blanco tiene una serie de cartas que parece bastante buenas que están en todas partes véase aspirante luminarca anuncio de la boda es lenta pero claro es muy buena a largo plazo y sobre todo la emperatriz errante que para mi gusto es la mejor carta del formato porque entra en todo tipo de mazos agresivos de control mid range en todas partes luego de planeswalkers pues lolz y solen el sin vida que parecen estupendos uno de cada el gancho carne o sea como podéis ver este mazo simplemente lleva las mejores cartas del formato prácticamente el gancho el mejor removal del formato verso desmaterializador exilia a velocidad instantánea solamente por dos de mana es excepcional al igual que la garra infernal que aunque sólo destruye lo puede hacer con per con criaturas que sean multicolores también por ejemplo ventaja de cartas del subestimado tenazco me gusta esta criatura que buena es y por supuesto alguno tercer planeswalker que nos lo dicho una copia de kaitos y zuki mira a ver el tema de los planeswalkers es un poco a gusto de cada uno realmente de acuerdo este mazo podría ir bien también con dos o tres kaitos y zuki con solen quizás sea el más flojo de los tres para mi gusto se pueden llevar uno o dos lolz lo mismo una dos tres lolz es mejor depende también de cada del metajuego y de los rivales que os encontréis lolz es mejor contra mazos agresivos sorin es mejor contra contra midrange en general y agresivos y kaito es bueno contra control especialmente vale kaito es malo contra mazos agresivos entonces depende un poco del metajuego y de los rivales que os vayáis a esperar entonces este mazo pensad que cuando lo construyeron para el tour para el new capena championship lo hicieron pensando más en un formato más lleno de mazos midrange y de control bueno y por supuesto rafine que es la mejor carta de este mazo o al menos es la que más brilla o es la que le da sentido al a llevar tres colores no para qué llevas azul en este mazo si podrías no llevarlo quitas el kaito quitas el hora de la lechito quitas rafine y tienes una orzo midrange también igual de buena prácticamente o sea lo que pasa es que rafine pues eso es la es la nueva la nueva adquisición que nos ha traído nueva capena y realmente es muy buena en las tierras nuevas triples que han salido ahí que estoy en medio las nuevas tierras triples los nuevos triomas ayuda mucho a que este mazo sea estable en cuanto a base de maná y luego las tierras hombre por supuesto llévate unas colmenas del ojo tirano y alguna tierra de este estilo que tienen la habilidad de canalizar venga vamos a vamos a por las partidas vamos a ver qué tal se nos dio y no os quiero hacer spoilers no os voy a decir quién ganó ayer o quién no ni quién va a ganar hoy ni quién nada porque para que veis la historia os recomiendo que veáis primero el vídeo de ayer vale o sea que si ahora mismo estáis viendo este vídeo para pausarlo e ir al vídeo de chris veis las partidas y hoy veis el vídeo y luego veis el vídeo aquí de hoy yo tengo una mano te advierto buena vale espera si ya la información ya la tenías en cuanto al juego de la primera tierra el trión vale ya sé que mazo es entonces el que juegas me imagino viendo esta tierra de sacrificar criatura que es la jeskai combo la del dragón del puente dorado de lanzar hechizos y tal jeskai combo siempre o también me encanta el mazo si hay por ahí un mazo que lleva también esto que es el que juega un conjuro verde azul que pone un token 40-40 igual el número de cartas en el mazo o sea la serpentina es no o creo que si la biblioteca creo que era algo así te pone si es un mazo de vestir ese también mola un montón pero es mucho más serio el tema de ella sí creo que es el cual te dice de strihaven sí esa es sí pegaré uno es que es un valiente no se me ocurre ni una confabular al himno confabular al himno es el niño en esto sí bueno si no quedamos un poquito bueno no se por qué esto es importante creo que se va si es que necesito si o si la tierra esto se va a ir y es no vale 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 claro vamos a ver si te animas a hacer algo con esto no no es mucho mejor esto no es verdad también corro el riesgo de que me mates mi bicho en respuesta o me lo subas a la mano o algo por el estilo pero la emperatriz se queda con más contadores y eso siempre es mejor matar no es verdad matar fix strike muy bueno, bueno todos los mazos con rojo de estándar llevan fábula del rompe espejos todos los mazos que llevan rojo llevan cuatro copias de fábula del rompe espejos es increíble me gusta pintar en la misma saga hay cosas que te dan mucho mucho vale pues se va a ir esto y yo creo que el bolsillo, el token y la iteración tendría que haber bloqueado antes y luego dar el contador más uno más uno que me acabo de dar cuenta de que lo he hecho mal eso no eso no espermidrach entonces si, si, si eso es espermidrach yo creo que va a faltar Rafine y la fiesta hasta que ya vale si, pero Rafine está tímida y no está saliendo de hecho creo que ahora se va a volver si, esa y luego tiene más o menos grandísima carta de hecho ahora es un tentativo por ahora me gusta el Kiji que no tenga prisa ya es que si si a ese Kiji que le meten prisa estaría rotísima la carta prisa ya demasiado menos mal porque la tendrían que prohibir si lo hubiesen puesto con prisa me estaba temiendo ese dragón del puente dorado si no entiendo sería ni prisa pero que no tuvieras que pagar el costo que no tuvieras que pagar no sería muy demasiado también también vamos a como el Kiji que original que tenía prisa y era gratuita su habilidad claro es eso y era en plan como para aquí como para allá vale pongo token mmm es el valor dicho ahora si me sale gratis está mal pero está mal que has descartado una tierra vale se murió si no se muere el dragón me muero yo sería el nombre si no se muere el dragón vale eso te lo perdono eso te lo permito atacar atacar el mismo me voy a atacar ya la de tu rito cuando tu rito está acá está donde está ok a ver tengo pegas de hecho de 5 4 9 es un 11 ahí no te miras perfecto continúa fecha fecha por favor son 7 10 12 6 está dando mucho miedo todas las cuentas que estás echando dos cartas en mano iteración expresiva voy a intentar matártelo en respuesta y no puedo hacer nada por eso si encuentro autogos para en jugar es que es super sin miedo ni sin 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 sinceramente no ha estado nada mal vale no ha estado nada mal ya me han salido muchos anticriaturas la verdad es que he ido surtido no que no ha estado nada mal que me ha salido a mi verdad se la estrena y es cinco manas en el pool claro y es acabo de encontrar otro por la cara sabes es que ya te he dicho que he ido muy surtido anticriaturas en esta partida y aún los salvas con todo depende de lo que robe si robo bien ahora no me digas que me puedes llegar a ganar se puede intentar se puede intentar tienes una carta en mano depende de lo que depende de lo que robe turno extra vale así que depende de lo que robes si claro no sabía que tenías eso claro entonces ahí si que tiene lógica depende de lo que robes no está mal no está mal tampoco si a lo mejor bueno 5 pero a ver he tirado 4 anticriaturas y aún así estás a punto de ganar tranquilo tranquilo a ver sería estoy haciendo cuenta por lo mismo por lo mismo seguramente me puedes matar y tengo que me interesado si tenías que ganar o que tenías en mano bien claro esta mano me vale contra ti me estoy dando cuenta de que en la primera o sea que siempre juego aspirante a luminarca y en todos los mazos que juego contra ti en la primera es suficiente no está no está no está me traigo el blanco pero también es uff tengo mi narca por favor para es que la tengo agonada está siempre está siempre ahí pues lo que viene ahora es peor bueno si me la contestas o como me hagas desactivación de cual a esto otra vez no me digas eso por favor uff ha entrado de hecho ese mazo lleva hay una nueva carta que no recuerdo el nombre pero sé que está jugando a cascoporro sobre todo en todo menos en estándar por 2 1 3 que vuela que tiene con favor pero que te ha jugado en esta versión no lo llevo es que esa carta en estándar es un poquito más floja pero sigue siendo buena en estándar sí al final resulta que confabular es la habilidad buena de la colección no parecía tan buena pero sí que lo es verdad a ver blitz creo que blitz es la de jung a mí tampoco me mola mucho por el tema de que yo quise como también una medida muy preciente que era eso como yo pensaba que la buena iba a ser esa me gustaba mucho sí con favor no sí con favor eso de filtrar la mano muy bueno van 7 de hecho ya se dice pronto pero van 7 sí es que es que vaya salida claro y el rebatir uno de rafine tampoco ayuda aunque solo sea uno está muy bien vale pues aquí si te das cuenta es que en esta partida he jugado las las tres mejores cartas del formato prácticamente aspirante a dominar carra a fin y la empiezan todas las seguidas y la agua depende de lo que robe pero no creo como me salve y no creo pero ahí está ahí está la opción ahí una parte verdad que voy a que se puede tener algún counter bueno ese me hace no he visto yo con muchos counter pero creo que alguno le puede llevar vamos a ver suerte ah bueno vale nada no ha salido no ha salido bueno bueno pues nada buena partida igualmente me ha salido muy bien sobre todo esta segunda partida ha sido bastante apisonadora nada no ha salido no ha salido